bien mis amigos ahora vamos a hacer otro vídeo aquí en el santuario de la madre nati acá en san jose de las flores acá está muy lejos por este lado pero aquí venimos con mi amigo ventura y me trajo acá a hacer este vídeo espero que les guste a todos mis amigos suscríbase a mi canal mis amigos apoyenme con su suscripción y van a ver que todos vamos avanzando y yo haciendo más vídeos para todos ustedes mis amigos ha sido un solazo infernal pero bueno así de que vamos los tendidos miren mis amigos aquí como pueden ver es una maguillera y se encuentra aquí este santuario de la madre nati como pueden ver acá está en la orilla de san jose de las flores un municipio de sapotlanejo este santuario que les voy a mostrar a continuación miren aquí este se encuentra una glorieta está el santuario de la madre nati la madre nati yo sinceramente no sé no la conocí pero al hacer este santuario es una persona muy importante verdad ahora miren aquí también está donde tenemos plantitas muy hermosas muy verdes y pues aquí está muy hermoso también todo esto hay coronas de cristo alrededor y pues como pueden ver miren esta planta no sé cómo se llame pero está muy bonita miren ahí está está el templo y aquí está la el busto de la madre nati como pueden ver ahí está no sé quién haya sido la madre nati pero sí fue muy importante por dios me la bendiga y me la acudí de donde quiera que esté ahí está su estatua aquí está dice madre nati maría de jesús sacramentado venegas 8 de septiembre de 1868 murió el 30 de julio de 1959 la primera santa mexicana canonizada por el papa juan pablo segundo segundo 21 de mayo del 2000 está la explicación la madre nati y ya vimos que fue la madre nati aquí tenemos un perrito que es el guardián de aquí de la y miren aquí está la el templo o el santuario de la madre nati como pueden ver qué les parece a ver qué les parece santuario de la madre nati ventura muy bonito se mira muy bonito hay que venir hay que venir este domingo a la una de la tarde a la misma dos para confesarnos para mirar a ver cómo a ver si viene mucha gente a ver este para aprender algo para a ver si se siente como que estamos más y más cerquita de el cielo y vinemos el domingo no si está bueno está grabando Bueno, pues aquí tenemos ya Santuario de la Madre Nati Y ya eso venimos a hacer Una grabación, ya la grabamos Y pues aquí, sin dejar De grabar esta hermosa maguellera Miren, inmensa maguellera Que es puro Para el escal y para el vino Bueno Pues este, amigos Ya les Ya les enseñé el Santuario De la Madre Nati Entonces todos los maguelleros también Que hay aquí Como pueden ver aquí, vengan y conozcan Aquí el Santuario de la Madre Nati Se encuentra aquí despuesito Del pueblo este de San José de las Flores Municipio de Zapotlanejo Es un lugar muy hermoso Y muy tranquilo y muy bonito Ya vieron que la misa se celebra aquí A las 2 de la tarde O sea, a las 1.30 más bien Bueno, pues Bueno, mis amigos Esto fue todo Hasta pronto Que tan hermoso día Adiós Bueno, pues Gracias por ver el video.